Diseñar un evento de esta magnitud, de esta talla, de esta categoría, se ocupa de conocer del jerepeo. Se ocupa de saber de lo que haces. Se podría decir que Reyes Malgoro perdió la cabeza, pero de afirmando la tiene más bien puesta que nunca. Ahora diseñaron, cotizaron y aterrizaron el Torneo Gigante de México, domingo 28 de julio. Por primera vez en el Relicario de Morelia, el Torneo Gigante de México, Guerra de Estado. Lo que nunca habías visto, Reyes Malgoro del Capitán América, si en mil pesos pone al campeón, cuatro ganaderías juegan. Y para que el ruedo se vea bonito y cada quien juegue con su herramienta, cada ganadero lleva a su locutor, cada ganadero juega con sus cuatro toros, cada ganadero con su cajón. Cinco toros y cinco jinetes. Ahora sí se va a ver como nunca, señores, cada quien con sus armas. Que el locutor diga lo que diga, que el jinete le haga como le haga, pongan el pretal que le pongan. Cada quien que se haga pedazos con sus propias armas y al que gane, cien mil del águila valedores. Carlos Rodríguez, un hombre. Era el Cherokee de Iraccio. Y palosones, vos, no hay más que la reina del Bajío, banda yurirense. En sus placas lleva un lobo, y en Los Ángeles lo vieron. ¡La yurirense! Y así me fue, contigo, corazón. Domingo 28 de julio en el Relicario de Morelia. Espera, más publicidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!